En el municipio de Cihuatanejo, un espectacular accidente automovilístico dejó el saldo de un hombre muerto y dos heridos, entre ellos un menor de edad. Fuentes policíacas informaron que el hoy oxiso, quien conducía el automóvil tipo yeta color negro, cortó circulación en la carretera federal Cihuatanejo-Lázaro Cárdenas, impactándose contra el autocompacto una camioneta Ford Explorer que finalmente chocó en las faldas de un cerro. De los ocupantes de esta unidad no se sabe nada. Con equipo de extracción conocidos como las quijadas de la vida, elementos de protección civil del gobierno estatal rescataron con vida al menor y a una persona mayor. Además, sacaron de la unidad automotriz el cuerpo del oxiso que quedó prensado entre los cierros del carro tipo yeta color negro. El hombre que perdió la vida fue identificado como Virgilio Ruiz Hernández, con domicilio en Cihuatanejo. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Costa Grande de Guerrero. Noticieros Televisa, Gracias.